Outlander Libro 9 de la saga Ve y dile a las abejas que me fui Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 23 Pesca de truchas en América Segunda parte Unos días más tarde La mosca revoloteó hacia abajo, verde y amarilla Como una hoja que cae Para aterrizar entre los anillos de la escotilla ascendente Flotó por un segundo en la superficie Tal vez dos Luego desapareció en un pequeño chapoteo Arrancado de la vista por voraces mandíbulas Roger agitó el extremo de su caña bruscamente Para colocar el anzuelo Pero no fue necesario Las truchas estaban hambrientas Esta noche Golpeándolo todo Y su pez había atrapado el anzuelo tan profundo Que para introducirlo No se necesitaba más que fuerza bruta Sin embargo surgió luchando Aleteando y plateando En la última luz Podría sentir su vida a través de la caña Feroz y brillante Mucho más grande que el pez mismo Y su corazón se elevó para recibirlo ¿Quién te enseñó a lanzar Roger Mack? Su suegro tomó la trucha cuando llegaba a la orilla Todavía aleteando Y la golpeó cuidadosamente en una piedra Ese fue el toque más bonito que he visto Roger hizo un modesto gesto de despedida Pero se sonrojó un poco de placer por el cumplido Jamie no dijo esas cosas a la ligera Mi padre ¿Ah sí? Dijo Jamie Pareció sorprendido Roger se apresuró a corregirse Me refiero al reverendo Sin embargo era realmente mi tío abuelo Él me adoptó Pues sigue siendo tu padre Dijo Jamie Pero sonrió Miró hacia el otro lado de la piscina Donde Germán y Jamie Estaban peleando Por quien había atrapado el pez más grande Tenían una cuerda respetable Pero no habían pensado En mantener sus capturas separadas Por lo que no podían decir Quien había atrapado que ¿No crees que hace una diferencia cierta? Dijo Roger Ese Jem es mío por sangre Y Germán por amor Sabes que no lo hago Dijo Jamie Roger sonrió al ver a los dos chicos Germán era un poco más de un año mayor que Jem Pero en la complexión leve Como sus padres Jem tenía los huesos largos Y los hombros anchos de su abuelo Y su padre Pensó a Roger Enderezando sus propios hombros Los dos chicos eran muy altos Y de cabello De ambos Brillante Un rojo enormemente brillante En ese momento La luz rojiza del sol poniente Prendiendo fuego A la fregona rubia de Germán ¿Dónde está Fanny? Ahora que lo pienso Ellos Ella lo arreglaría todo Preguntó Roger Francis tenía 12 años Pero a veces parecía mucho más joven Y a menudo sorprendentemente mayor Había sido muy amiga de Germán Cuando Jem llegó Al cerro Y bastante distante Temiendo que Jem se interpusiera Entre ella y su único amigo Pero Jem era un muchacho abierto Y de buen carácter Y Germán sabía mucho más Acerca de cómo trabajaba la gente Siendo él Un ex carterista promedio De 11 años Y en poco tiempo Los tres Iban a ser vistos En todas partes juntos Riendo tontamente Como se deslizaban Entre los arbustos Decididos a hacer Algún recado misterioso O aparecían Al final del batido Demasiado tarde Para ayudar Con el trabajo Pero justo a tiempo Para un vaso De suero de leche fresca Mi hermana le está enseñando A peinar las cabras Dijo Jamie ¿O sí? Para el cabello Quiero decir Quiero que se mezclen Con el yeso De las paredes Y todo eso Oh Roger asintió Con la cabeza Enhebrando Un larguerillo Por la hendidura Braquial Del color rojo Oscuro del pez El sol Se ocultaba Entre los árboles Pero las truchas Seguían picando Y el agua salpicaba Decenas de anillos brillantes Y el frecuente chapoteo De un pez Que saltaba Los dedos de Roger Se tensaron Por un momento En su vara Tentado Pero tenían suficiente Para la cena Y también Para el desayuno De la mañana siguiente No tenía sentido Atrapar más Había Una docena De toneles De pescado Ahumado Y salado Ya guardados En el sótano frío Y la luz Se estaba apagando Sin embargo Jamie no mostró Signos de moverse Estaba sentado En el cómodo muñón Con las piernas Desnudas Sin nada más Que su camisa Su viejo Plet de casa Hecho un charco En el suelo Detrás de él Y había sido Un día Bastante cálido Y el bálsamo Aún flotaba En el aire Miró a los chicos Que habían olvidado Su argumento Y volvían a sus filas Atentos Como un par De martines Pescadores Jamie se volvió Hacia Roger Y le dijo En un tono Bastante normal ¿Tienen los presbiterianos El sacramento De la confesión? Mac Mockinic Roger No dijo nada Por un momento Desconcertado Tanto por la pregunta Y sus implicaciones Inmediatas Como por el hecho De que Jamie Se dirigiera a él Como hijo De mi casa Mac Mockinic Algo que había hecho Exactamente Una vez En la llamada De los clanes De Mount Helicon Algunos años atrás Antes de Sin embargo La pregunta En si era sencilla Y la respondió De esa misma manera No Los católicos Tienen siete sacramentos Pero los presbiterianos Solo reconocen Dos El bautismo Y la cena del señor Podría haberlo dejado así Pero La primera implicación De la pregunta Estaba clara Entre Él ¿Quieres decirme algo Jamie? Pensó Que podría ser La segunda vez Que llamaba A su suegro Jamie a la cara No puedo darte La absolución Pero puedo escuchar No habría dicho Que el rostro de Jamie Mostraba algo de tensión Pero ahora se relajó Y la diferencia Fue lo suficientemente Visible Como para que Su propio corazón Se abriera al hombre Listo para cualquier cosa Que pudiera decir O eso Pensaba él Sí La voz de Jamie Era ronca Se aclaró la garganta Agachando la cabeza Un poco tímido Ah Ah Sí Eso estará bien ¿Recuerdas la noche En que recuperamos A Claire De los bandidos? No es probable Que lo olviden nunca Dijo Roger Mirándolo Miró a los chicos Con los ojos Pero todavía estaban Mirando Hacia sus peces Luego se volvió A mirar a Jamie ¿Por qué? Preguntó cauteloso Estabas allí conmigo Al final Cuando le rompí el cuello A Hosh Pyle E Ian me preguntó ¿Qué hacer con el resto? Y dije Mátenlos a todos Sí Yo estuve allí Él Había estado Y no quería volver Tres palabras Y todo estaba allí Justo debajo De la superficie De la memoria Todavía frío En los huesos Noche negra En el bosque Un ardor de fuego En sus ojos Viento helado Y el olor a sangre Todos los tambores Un botran Tronó Contra su brazo Dos más detrás de él Gritando en la oscuridad El brillo repentino De los ojos Y la sensación De apretar el estómago En un cráneo Hundiéndose Maté uno de ellos Dijo Roger Adruptamente ¿Sabías Jamie Que yo Maté uno de ellos? Jamie No había mirado Hacia otro lado Y no lo hizo ahora Apretó la boca Por un momento Y asintió No vi que lo hicieras Dijo Pero está bastante Claro en tu cara Y estaba Bastante claro Al día siguiente No me extraña A Roger Se le hizo un nudo En la garganta Y las palabras Salieron gruesas Y ásperas Estaba sorprendido De que Jamie Lo hubiera notado Que hubiera visto Algo en absoluto Ese día Además de Claire Una vez que terminó La pelea La imagen De ella Arrodillada Junto a un riachuelo Colocando su propia nariz Rota Junto a su reflejo En el agua La sangre cayendo Sobre su cuerpo Magullado Y desnudo Volvió a él Con fuerza La fuerza De un puñetazo En el plexo solar Nunca sabes Cómo será Jamie levantó Un hombro Y lo dejó caer Había perdido El cordón Que sujetaba Su cabello Enganchado En alguna rama De algún árbol Y las gruesas Hebras rojas Se agitaban Con la brisa De la tarde Una pelea Como esa Quiero decir Lo que recuerdas Y lo que no Sin embargo Recuerdo todo Sobre esa noche Y el día posterior Roger asintió Con la cabeza Pero no habló Era cierto Que los presbiterianos No tenían el sacramento De la confesión Y más bien Lamentaba Que no lo tuvieran Era útil Tenerlo en el bolsillo Sobre todo Supuso Si llevabas El tipo de vida Que tenía Jamie Pero quien Fuera un ministro Y conociera La necesidad Del alma De hablar Y ser entendido Y que Se pudiera dar Sería bueno Que lo diera Espero que lo hagas Dijo entonces ¿Te arrepientes? Decirles a los hombres Que los mataran A todos Quiero decir Ni por un instante Jamie Le dirigió Una mirada breve Y feroz ¿Te arrepientes De tu parte? Yo... Roger se detuvo abruptamente No era como si no hubiera Pensado en eso Pero... Lamento haber tenido Que hacerlo Dijo con cuidado Mucho Pero estoy seguro De que tenía Que hacerlo El aliento de El aliento de Jamie Salió en un suspiro Sabrás que Claire Fue violada Supongo No era una pregunta Pero Roger asintió Claire no había hablado de eso Ni siquiera con Brianna Pero no había tenido No había tenido que hacerlo El hombre que lo hizo No fue asesinado Esa noche Lo vio vivo Hace dos meses En Bursley La brisa de la tarde Había vuelto ahora Un poco más fría Pero eso No fue lo que levantó Los pelos De los antebrazos De Roger Jamie era un hombre De habla precisa Y había comenzado La conversación Con la palabra Confesión Roger se tomó Su tiempo Para responder Estoy pensando Que no me estás pidiendo Mi opinión Sobre lo que deberías Hacer al respecto Jamie Se sentó en silencio Por un momento Oscuro contra el cielo Muy resplandeciente No No lo estoy haciendo Dijo en voz baja Abuelo Mira Jamie y Germaine Estaban trepando Por las rocas Y la maleza Cada uno Con una hilera De truchas relucientes Goteando oscuras Betas de sangre Y agua Por los calzones De los niños Los peces Balanceándose Brillando bronce Y plata En la última luz Del atardecer Roger se apartó De los chicos A tiempo Para ver el parpadeo En los ojos De Jamie Mientras miraba A los chicos La luz Repentina En su rostro Captó La mirada Preocupada E interior Que se desvaneció En un instante Mientras sonreía Y levantaba Una mano Hacia sus nietos Extendiendo la mano Y su abuelo Pudieran apreciar El tamaño De la belleza De su captura Y estos son De Fanny Dijo Germaine Levantando una cuerda Más pequeña De la que colgaban Las tres truchas Recordetas Decidimos Que había atrapado Algunos Y estuviera aquí Oh Eso es una idea Muy amable Chicos Dijo Jamie Sonriendo Estoy seguro De que la muchacha Lo agradecerá Más Dijo Dijo Germaine Aunque Frunció Un poco El ceño Podrá Todavía Venir a Pescar Con nosotros Abuelo La señora Wilson Dijo Que no Podrá Serlo Una vez Que sea Mujer Jamie Hizo Un ruido De disgusto Y le dio Un codazo A Germaine No seas Tonto Dijo Mi mamá Es mujer Y va De pesca Ella También Caza ¿Sabes? Germaine La señora sintió Con la cabeza Pero no Parecía Convencido Si Lo hace Admitió Señor Sin embargo A Crombie No le gusta Y tampoco A Giron ¿Garza? Roger Dijo Sorprendido Giron Combre Tenía la impresión De que las mujeres Debían cocinar Limpiar Hilar Cocer Cuidar De los niños Alimentar el ganado Y guardar el silencio Cuando rezaban Pero Standing Hero Bradshaw Era un Cherokee Que se había Casado Con una De las chicas Morabas De Salem Y se había Establecido Al otro lado Del cerro ¿Por qué? Las mujeres Cherokee Plantan Sus propios Cultivos Y estoy Seguro De que Las he visto Pescando Con redes Y trampas Para peces En los campos Giron No dice Nada Sobre Pescar Dijo Gem Sin embargo Dice Que las mujeres No pueden Cazar Porque apestan A sangre Es ahuyente Al juego Ah Bueno Esto es Cierto Dijo Jamie Para sorpresa De James Roger Dijo Jamie Para sorpresa De Roger Pero solo Cuando tienen Sus cursos Y aún así Y aún así Si se mantiene A favor Del viento Una mujer Que huele A sangre No dibujaría Osos O pintores Preguntó Germaine Parecía un poco Preocupado De la idea Probablemente Que no Dijo ¿Por qué no? No dijo Roger secamente Esperando Tener la razón Y si yo Fuera tú No le sugeriría Tal cosa A tu tía Ella podría Tomárselo Muy mal Jamie Hizo un pequeño Sonido divertido Y aventó A los chicos Sigan ustedes Muchachos Todavía tenemos Algunas cosas De las que hablar Dile a tu abuela Que llegaremos A tiempo Para la cena ¿Sí? Esperaron Mirando A que los chicos Estuviesen a salvo Y fuera De su audición La brisa Se había apagado Ahora Y los últimos Anillos lentos En el agua Se extendieron Y se aplastaron Desapareciendo En las sombras Que se iban acumulando Diminutas moscas Empezaron a llenar El aire Sobrevivientes De la escotilla ¿Lo hiciste Entonces? Preguntó Roger Desconfiaba De la respuesta ¿Qué pasa Si no se hizo Y Jamie Deseaba su ayuda En el asunto? Pero Jamie Asintió Sus anchos Hombros Se relajaron Claire No me lo contó Pide inmediato Que algo La estaba Preocupando Por supuesto Un hilo De triste Diversión Tenía su voz En ese momento La cara De cristal De Claire Era famosa Pero cuando Se lo dije Me pidió Que lo dejara Esperar Y que le diera Tiempo Para pensar ¿Y lo hiciste? No La diversión Se había ido Vi que era Algo serio Le pregunté A mi hermana Ella me lo dijo Estaba con Claire En Bursley Ella También Vio al hombre Y le explicó A Claire Cual era El problema Claire Me dijo Cuando dejé Claro Que no sabía Lo que estaba Pasando Que estaba Bien Que estaba Tratando De perdonar Al bastardo Y pensó Que estaba Progresando En eso Principalmente La voz De Jamie Era práctica Pero a Roger Le pareció Percibir Una pizca De pesar En ella Sientes Que Deberías Haber dejado Que ella Se ocupara De eso Es El proceso Para perdonar No un acto Quiero decir Se sintió Notablemente Incómodo Y toció Para aclararse La garganta No sé Dijo Jamie Con una voz Seca Como la arena Pocos hombres Lo entienden Mejor Una oleada De vergüenza Ardió En el camino Por el pecho De Roger Hasta el cuello Podía sentirlo Agarrarlo Por el cuello Y no pudo Hablar en absoluto Por un momento Si señor Dijo Jamie Después de un momento Si es un punto Pero creo Que tal vez Sea más fácil Perdonar A un hombre Muerto Que a uno Que anda Delante De sus narices Y ahora Pensé Pues Pensé Que a ella Le resultaría Más fácil Perdonarme A mí Que a él Levantó Un hombre Y lo dejó Caer Y Si ella Podría Soportar La idea Del hombre Que vive Cerca De nosotros O no Yo no Podría Roger hizo Un pequeño sonido De reconocimiento No parecía útil Decir nada más Jamie No se movió Ni habló Se sentó Con la cabeza Ligeramente vuelta Mirando hacia el agua Donde una luz fugitiva Brillaba sobre la superficie Tocada por la brisa Quizás fue peor O lo peor Que he hecho En mi vida Dijo por fin Muy tranquilamente Moralmente Quieres decir Roger Preguntó Su propia voz Cuidadosamente neutra La cabeza De Jamie Se volvió hacia él Y Roger Captó Un destello azul De sorpresa Cuando los últimos rayos Del sol Tocaron Un lado De su rostro Oh no Dijo su suegro De inmediato Solo que es difícil De hacer Así Dijo Roger Dejando que el silencio Volviera a sentarte Esperando Jamie Podría sentir Quizás La necesidad Aunque el hombre No se movía Quizás Necesitaba Contárselo a alguien Revivirlo Que hacía aliviar Su alma Con una confesión Completa Sintió en sí mismo Una terrible curiosidad Y al mismo tiempo El deseo desesperado De no escuchar Respiró Y habló Bruscamente Le dije a Brianna Que había matado A Bobo Y Y cómo lo había hecho Quizás No debía haberlo hecho El rostro de Jamie Estaba completamente En sombras Pero Roger Podía sentir Sus ojos azules En su propio rostro Completamente iluminados Por el sol poniente Con un esfuerzo No miró Hacia abajo ¿Así? Dijo Jamie Con voz tranquila Pero definitivamente curiosa ¿Y qué respondió ella? Si no te importa Decirme Lo quiero decir Ah Bien A decir verdad Lo único que recuerdo Con certeza Que ella dijo Fue Te amo Y eso era Lo único que había escuchado A través del eco De los tambores Y el tamborileo De su propio corazón Y del pulso En sus oídos Le había dicho De rodillas Con la cabeza En su regazo Que lo amaba Ella Había seguido Diciendo entonces Te amo Y sus brazos Envolvieron sus hombros Protegiéndolo entonces Con su hermoso cabello rojo Absorbiéndolo Con sus lágrimas Por un momento Volvió a estar Dentro de ese recuerdo Y se recuperó Sobresaltado Al darse cuenta De que Jamie Había dicho algo ¿Qué dijiste? Dije ¿Y cómo es Que los presbiterianos No piensan Que el matrimonio Es un sacramento? Jamie Se movió Sobre su roca De cara a Roger Directamente El sol Casi se había puesto No más Que un limbo De bronce En su cabello Sus facciones Estaban oscuras Eres un sacerdote Roger Mack Dijo En el mismo tono En que podría haber utilizado Para describir Cualquier fenómeno natural Como un caballo pío O un vuelo De patos reales Es claro Para mí Y para ti Creo Que Dios Nos llamó así Y nos ha traído A este lugar Y esta vez Es Para bien Bueno La parte De ser ministro Está clara Dijo Roger secamente En cuanto al resto Tus conjeturas Posiblemente No sean mejores Que la mía Y adivinar Es lo mejor Que se tiene Eso te pondría Muy por delante Del resto de nosotros Roger Mack Dijo Jamie Su sonrisa Evidente En su voz Se puso de pie Una sombra negra Con una vara En una mano Inclinándose Hacia la fileta Tejida con juncos Será mejor Que comencemos De nuevo No No había Un paso real Entre la orilla Del estanque De truchas Y ascendero Que los ciervos Hacía Que condujera A lo largo De las laderas Más bajas De la cordillera Y el esfuerzo De trepar A través De los cantos Robados Y la espesa Maleza En la luz Que se desvanecía E impedía Hablar mucho ¿Qué edad Tenías La primera vez Que diste A un hombre Asesinado? Preguntó Roger Adruptamente A la espalda De Jamie Ocho Respondió Jamie Sin dudarlo En una pelea Durante mi primera Redada De ganado No estaba Muy preocupado Por eso Para ser cierto Una piedra Rodó Bajo sus pies Y se deslizó Agarrando Una rama De abeto Al tiempo Para salvarse Volviendo A poner Los pies Debajo De él Se santiguó Y murmuró Algo en voz baja El olor A agujas De abeto Magulladas Era fuerte En el aire Mientras se movía Más lentamente Mirando al suelo Roger se preguntó Si las cosas Realmente olían Más fuerte Al anochecer O si era Porque su vista Se desvanecía Y simplemente Prestaba más atención A sus otros sentidos En Escocia Dijo Jamie Con bastante brusquedad En el levantamiento Vi a mi tío Dugan Matar a uno De sus propios hombres Eso fue algo terrible Aunque se hizo Por misericordia Roger respiró hondo Queriendo decir Que No estaba seguro Pero no importaba Y luego Yo maté a Dugan Justo antes De la batalla Jamie Se volvió Y siguió subiendo Lento y tenaz La grava Se deslizaba De vez en cuando Bajo sus pies No sé Dijo Roger Y yo sé Por qué Claire nos lo dijo Cuando regresó Añadió Al ver los hombros De Jamie Que se endurecían Cuando ella pensó Que Estabas muerto Hubo un largo silencio Roto Solo por el sonido De una respiración Pesada Y a sonido agudo Y delgado Sick De cazar golondrinas No lo sé Dijo Jamie Obviamente Teniendo cuidado Con sus palabras Si pudiera Decidirme A morir Por una idea No Eso no es algo bueno Agregó Apresuradamente Pero Le pregunté A Brianna Si alguno De esos hombres Los que pensaban En las nociones Y las palabras Que Necesitarías Para hacer la realidad Si alguno De ellos Realmente luchó En la revolución Quieres decir No creo que lo hicieran Dijo Roger Dubitativo Will Quiero decir Al menos Que cuentes Con George Washington Y no creo Que hable tanto Él habla Con sus tropas Créeme Dijo Jamie Con un humor Irónico En su voz Pero tal vez No al rey Ni a los periódicos No Él miente Añadió Roger Con justicia Apartando Una rama De pino Espesa Con sabio Picante Que le dejó La palma pegajosa John Adams Ben Franklin Todos los pensadores Y conversadores Están arriesgando Sus cuellos Tanto como tú Bueno Como nosotros Lo estamos haciendo Si Respondió Jamie El suelo Se estaba elevando Adruptamente ahora Y no se dijo Nada más Mientras subía Tanteaban El camino Sobre el suelo Roto De una caída De grava Estoy pensando Que tal vez No pueda morir O llevar a los hombres A su propia muerte Solo por la noción De la libertad Ahora no Dijo Jamie ¿Ahora no? Roger repitió Sorprendido ¿Podrías haberlo Hecho antes? Preguntó Sí Cuando tú Y la muchacha Y los niños Estaban Allá Roger captó El breve movimiento De una mano Lanzada Hacia el futuro Lejano Porque lo que hice Aquí sería Entonces Importar Para todos Ustedes Importaría Y puedo luchar Por ustedes Porque ustedes Me importan Su voz Se volvió Más suave Es para lo que Estoy hecho Entiendo Dijo Roger En voz baja Pero siempre Lo he sabido Así No es así Lo que estás Hecho para hacer Jamie Hizo un sonido Con la garganta Con la garganta Medio sorprendido No sé Cuando lo supe Dijo con una sonrisa En su voz Tal vez El niño Cuando descubrí Que podía hacer Que los otros chicos Hicieran travesuras Y lo hice Quizás debería Estar confesando Eso ¿No? Roger Hizo a un lado Eso Les importará A Jamie Y a Mandy Ya que ellos Son nuestra sangre Que venga Después de ellos Dijo él Siempre que Jamie y Mandy Sobrevivan Para tener Sus propios hijos Añadió Roger mentalmente Y sintió Un escalofrío En la boca Del estómago Al pensarlo Jamie se detuvo De repente Y tuvo que Hacerse a un lado Para evitar Toparse con él Mira Dijo Jamie Y él lo hizo Estaban parados En la cima De una pequeña Elevación Donde los árboles Caían Por un momento Y la cordillera Y el lado norte De la cala Debajo de ellos Se extendían Ante ellos El enorme Pozo Negro Sólido Contra el índigo Del cielo Descolorido Sin embargo Pequeñas luces Pinchaban la oscuridad Las ventanas Y las chimeneas Chispeantes De una docena De cabañas No son solo Nuestras esposas Y nuestros hijos Sabes Jamie dijo Y asintió Con la cabeza Hacia esas luces Son ellos También Todos ellos Su voz Tenía una nota Extraña Una especie De orgullo Pero también Tristeza Y resignación Todos ellos Roger sabía Que 73 hogares En total Habían allí Había visto Los libros De contabilidad Que Jamie Llevaba Escrito Con doloroso Cuidado Anotando La economía Y el bienestar De cada familia Que ocupaba Su tierra Y su mente Ahora pues Así dirá A mi siervo David Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo te tomé De redil De seguir a las ovejas Para que fueras Señor de mi pueblo De Israel La cita le vino A la mente A Roger Y la había dicho En voz alta Antes de que pudiera Pensar Jamie Suspiró hondo De forma audible Si Dijo Las ovejas Serían más fáciles Luego de repente Frank Randall Su libro dice Que la guerra Viene por el sur No es que necesite Que el me lo diga Pero Claire Brianna Y los niños Y ellos No puedo protegerlos Si la guerra Se acerca Asintió Con la cabeza Hacia las distantes Chispas Y Roger Tuvo claro Que por ello Se refería A los inquilinos Su gente No se detuvo Para responder Sino que se volvió Para colocar La fileta En su hombro Y comenzó a bajar El sendero Se estrechó El hombro de Roger Rosal De Jamie Cerca Y retrocedió Un paso Siguiendo a su suegro La luna Se había retrasado En la salida De esta noche Era fina Como una astilla Estaba oscuro Y ahora el aire Tenía algo Te ayudaré A protegerlos Dijo A la espalda De Jamie Su voz Era ronca Lo sé Dijo Jamie En voz Baja Hubo Una breve Pausa Como si Jamie Estuviera Esperando Que hablara Más Y se dio Cuenta De que De que De que Hacerlo Con Mi Cuerpo Dijo Roger En voz Baja Y en la noche Y con El alma Si es Necesario Vio a Jamie En una silueta Breve Lo vio respirar Profundamente y sus hombros se relajaron mientras lo dejaba salir. Caminaba más rápidamente ahora. El sendero estaba oscuro y se desviaron de vez en cuando. La maleza les enganchaba las piernas desnudas, el borde de su propio claro. Jamie se detuvo para dejar que Roger lo acompañara y le puso la mano en el brazo. —Las cosas que suceden en una guerra, las cosas que haces te marcan —dijo Roger en baja. No creo ser el sacerdote. Que te perdone, y es lo que estoy diciendo. —Y lo siento. —Te marcan y lo siento —pensó Roger, pero no dijo nada. Solo tocó ligeramente la mano de Jamie donde estaba su brazo. Entonces Jamie le quitó la mano y caminaron juntos en silencio. Fin del capítulo 23 Capítulo 24 Alarmas por la noche Atsu, envuelto en un idioma, como un pañuelo sobre la mesa, abrió los ojos y dio un pequeño ñau, inquisitivo ante el ruido del raspado. —No es comestible —le dije, dando golpecitos a la última gota de ungüento de genciana en la cuchara. Los grandes ojos heladones volvieron a hacer rendijas. Sin embargo, no se cerró del todo y la punta de su cola comenzó a moverse. Estaba mirando algo y me di la vuelta para encontrar a Jamie en la puerta, envuelto en la vieja camisa de percal azul andrajosa de su padre. Casi le tocaba los pies y se le caía en un pequeño hombro huesudo. Pero solo eso claramente no importaba. Estaba muy despierto y urgente. —¡Abuelita! ¡Fanny se ha echado a perder! —¿Qué? —dije automáticamente, tapando el tarro de grasa para mantener a Azo fuera. —¿Qué sucede? —Está enrollada como una chinche y gruña, como si tuviera dolor de estómago, pero abuela y sangre su camisón. —¡Oh! —dije, quitando la mano del frasco de hojas de menta que había estado buscando y alcanzando su lugar un pequeño paquete de gasa en el estante más alto. Lo había hecho durante los últimos dos meses. Listo. —Creo que está bien, cariño. ¿O lo estará? ¿Dónde está Mandy? Todos los niños compartían una habitación y a menudo una cama individual. Era común llegar tarde por la noche y encontrar un colchón haciendo tic-tac en el suelo y los cuatro desparramados en una maraña dulcemente húmeda de miembros y ropa encima. Germaine había ido a cazar con Bobby Higgins y Aidan. Jane ni fue impedido porque se cortó el pie ayer, pero Mandy estaba aquí. Creo que su insistente curiosidad y sus volubles opiniones serían de ayuda en la situación actual. —Dormido —respondió Jane, mirándome dejar caer un paquete de gasa de hierbas en una tetera de acilla, verter agua hirviendo sobre él. —¿Para qué esa poción, abuela? —Es solo un techo de raíz de jengibre y romero —dije. Un poco de miel en rama y es un emenagogo. —Se lo deletrie y agregue —es para ayudar con el curso de una mujer. ¿Has escuchado hablar de los cursos? Los ojos de Jamie se volvieron bastante redondos. —¿Quieres decir que Fanny está en celo? —dijo. —¿Que le van a hacer criar? —Bueno, ah, no funciona exactamente así con la gente —le dije, agregando astutamente. —Pídele a tu madre que te lo explique todo por la mañana, ¿sí? Ahora mismo, ¿por qué no vas y te arrastras con el abuelo y yo le llevaré esto a Fanny? Sin embargo, antes de salir de la consulta, saqué la caja de piedras de río de debajo de la mesa y elegí mi favorita, un trozo de calcita gris desgastada del tamaño del puño de Jamie, con una delgada línea verde vívida de esmeralda incrustada en una… se veía en un lado de ella, recordándome la esmeralda que había recogido en el arroyo. Lo había agregado a mi bolsa de medicinas, mi amuleto, dejé la piedra en el hogar y le eché ascos calientes por encima, en el caso de que necesitara algo de calor. La vela estaba encendida en la habitación de los niños y Fanny estaba en su propia cama estrecha, descubierta y acurrucada como narizo, de espaldas a la puerta. No miró a su alrededor al escuchar mis pasos, pero sus hombros se elevaron más alrededor de sus oídos. —¡Carajo! —dije suavemente. —¿Estás bien, cariño? —Por la obvia preocupación de Jamie por la sangre, había estado un poco preocupada yo también, pero solo podía ver una pequeña línea de sangre o una o dos manchas en la musalina de su camisón, el marrón oxidado de la primera menstruación. —¡Estoy bien! —dijo una voz pequeña y fría. —¡Es just... es solo sangre! —¡Eso es bastante cierto! —dije con sinceridad, aunque el tono en el que lo había dicho me alarmó bastante. Me senté a su lado y puse la mano sobre su hombro. Era duro como la madera y su piel estaba fría. ¿Cuánto tiempo había estado allí tumbada y descubierta? —Estoy bien —dijo. —Tengo los trapos. Voy a esperar a lavar mi barandilla por la mañana. —No te preocupes por eso —dije y le acaricé la noca con mucha suavidad, como si fuera un gato de temperamento incierto. Yo no pensé que podría ponerse más tensa, pero lo hizo, así que retiré la mano. —¿Estás adolorida? —pregunté con voz profesional, la que usaba cuando tomaba mi historial físico de alguien que había venido a mi cirugía. La había escuchado antes y los delgados hombros se relajaron solo un poco. —No bien, quiero decir, no me siento bien. —¿Really? —dijo ella, pronunciándolo muy claramente. Le había costado mucha práctica poder pronunciar las palabras correctamente. Después de que le hice la frenectomía que la liberó de la traba de su lengua y me di cuenta de que le molestaba volver a caer en el ceseo de su esclavitud. —Simplemente se siente ajustado —dijo ella, como un puño apretándome allí mismo. —Empujó sus propios puños en la parte inferior de su abdomen, a modo de ilustración. —Bueno, eso suena bastante normal —le aseguré—, es solo que tu útero se está despertando, por así decirlo. No se ha movido notablemente antes, por lo que no te habrías dado cuenta. —Le había explicado la estructura interna del sistema reproductivo femenino con dibujos, y aunque parecía un poco repugnante ante la palabra útero, ella tenía atención hacia eso. Para mi sorpresa, la parte de atrás de su cuello palideció ante esto. Sus hombros se encorbaron de nuevo. Miré por encima de su hombro, pero Mandy roncaba en las colchas, muerta para el mundo. —¡Carajo! —dije, y me volví a tocarla de nuevo acariciando su brazo. —¿Has visto a chicas entrar en sus cursos antes, no es así? —Por lo que pudimos estimar, había vivido en un bordel en Filadelfia desde los cinco años aproximadamente. Me habría asombrado que no hubiera visto casi todo tipo de cosas que suceden en el sistema reproductor femenino. Y luego me di cuenta, y me reprendí por ser tan tonta. Por supuesto, ella había visto todo. —Sí —dijo de esa manera fría y remota—, significa dos cosas. Puedes quedarte embarazada o puedes empezar a ganar dinero. Tomé una respiración profunda. —Fanny —dije—, siéntate y mírame. Se quedó congelada por un momento, pero estaba acostumbrada a la obediencia, y después de un momento se dio la vuelta y se sentó. No me miró, pero mantuvo los ojos fijos en sus rodillas pequeñas y afiladas bajo la muselina. —Cariño—, dije de forma más suave, y puse una mano debajo de su barbilla para levantar su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos como un golpe, su suave marrón casi negro por el miedo, y su barbilla estaba rígida, su mandíbula apretada, y apartó su mano. —¿Realmente no crees que pretendemos que seas una puta, cierto, Fanny? —escuchó la incredulidad de mi voz y parpadeó una vez. Luego miró hacia abajo de nuevo. —No soy buena para nada más —dijo en voz baja—, pero valgo mucho dinero por eso, por ese. Ella agitó la mano sobre su regazo, en un gesto rápido, casi resentido. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Realmente pensaba ella, realmente creía ella. Pero sí, claramente lo hizo. Debía de haberlo pensado así, todo el tiempo que había estado viviendo con nosotros. Al principio parecía prosperar a salvo del peligro y bien alimentada con los chicos como compañeros, pero durante el último mes parecía retraer de pensativa, comiendo mucho menos. Había visto las señales físicas y las había calculado como debidas a que ella debía empezar a producir dinero. Venía el cambio inminente. Había preparado las hierbas en menagogas para estar lista. Ese fue aparentemente el caso, pero obviamente no había adivinado ni la mitad. —No es eso, Fanny. Eso no es cierto —dije y tomé su mano nuevamente. Ella me dejó, pero ella hacía como un pájaro muerto entre mis manos. Ese no es tu único valor. —¡Oh, carajo! —Sonó como si tuviera otro. Y es por eso que tuvimos... Quiero decir, no te acogimos porque pensábamos que sería rentable para nosotros de alguna manera, para nada. Ella volvió la cara hacia el otro lado con un sonido de olfateo casi audible. Esto estaba empeorando por el momento y tuve un recuerdo repentino de Brianna cuando era una adolescente y pasaba horas en su habitación sumida en inútiles garantías. —No, no eres fea. Por supuesto que tendrás novio cuando sea el momento. —No, no, el mundo no te odia, Brianna. —No había sido buena idea eso, entonces. —Yo no era buena en eso y claramente esas habilidades maternas particulares no habían mejorado con la edad. —Te tomamos porque te queríamos, cariño —dije, acariciando la mano que no respondía. Quería cuidarte. La apartó y volvió a acurrucarse con la cara en la almohada. —Sí, no lo hiciste. Su voz se volvió ronca y se aclaró la garganta con fuerza. —William hizo que el señor Fraser me llevara. Me reía carcajadas. Ella apartó la cabeza de la almohada para mirarme sorprendida. —De verdad, Fanny —dije, hablando como alguien que los conoce bastante bien a los dos. —Puedo asegurarles que nadie en el mundo podría obligar a ninguno de esos hombres a hacer nada en contra de su voluntad. El señor Fraser es terco como una roca y su hijo es como él. ¿Cuánto tiempo haces que conoces a William? —No, mucho —dijo insegura. —Pero, pero trató de salvar a Jane. A ella le agradaba. De repente señalaron sus ojos de lágrimas y volvió su cara hacia la almohada. —Oh, cariño —dije mucho más suavemente. —Sé que estás pensando en ella, en Jane. Por supuesto. Ella sintió con la cabeza sus pequeños hombros encorvados y temblorosos, su trenza se había deshecho y sus suaves rizos castaños caían, dejando al descubierto la piel blanca de su cuello, delgada como un tallo de espárragos blanqueado. —Es la única vez que vi su llanto —dijo, las palabras solo medio audibles entre la emoción y amortiguación. —¿Jane qué era? —pregunté. —Su primer tiempo, esposa, con un hombre, cuando regresó y le dio la toalla ensangrentada a la señora Abbott. Ella hizo eso y luego se arrastró a la cama conmigo y lloró. La sostuve y la acaricié, pero no pude hacerla callar. Tiró de sus brazos debajo de ella y se estremeció con sollozos silenciosos. —Sasenac. La voz de Jamie llegó desde la puerta ronca por el sueño. —¿Qué sucede? —Me di la vuelta y encontré a ella en mi cama, en lugar de ti. Habló con calma, pero sus ojos estaban fijos en la espalda temblorosa de Fanny. Me miró, levantó una ceja y movió ligeramente la cabeza hacia la cama de la puerta. —¿Quería que se fuera? —Miré a Fanny y luego a él con un movimiento indefenso en mi hombro, y él entró de inmediato en la habitación, colocando un taburete junto a la cama de Fanny. Él notó las manchas de sangre de inmediato y me miró de nuevo. ¿Seguramente esto era un asunto de mujeres? —preguntó con su mirada, pero negué con la cabeza, manteniendo una mano en la espalda de Fanny. —Fanny extraña a su hermana —dije, refiriéndome al único aspecto de las cosas que pensé que podrían resolverse de esta manera efectiva en este momento. —¡Ah! —dijo Jamie en voz baja, y antes de que pudiera detenerlo se inclinó y la tomó suavemente en sus brazos. Me puse rígida por un instante, temerosa a que un hombre la tocara en ese momento, pero ella se volvió hacia él de inmediato rodeando su cuello con los brazos y sollozando en su pecho. Él se sentó sosteniéndola sobre sus rodillas, y sentí la infeliz tensión en mis propios hombros aliviarse, al verlo alisar su cabello y murmurarle cosas en un tono de voz engaélico que ella no hablaba, pero entendía claramente también como un caballo o un perro. Fanny siguió sollozando durante un rato, pero poco a poco se calmó bajo su toque, solo jipeando de vez en cuando. Vi a tu hermana solo una vez. Dijo en voz baja, Jane era su nombre, ¿no? Jane Eleonora. Ella era una chica bonita, y ella te amaba, querida Frances, eso lo sé. Fanny asintió con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miré hacia la esquina donde estaba Mandy en el canapé. Todavía estaba inconsciente, el pulgar firmemente tapado en su boca. Fanny se controló por unos segundos, y sin embargo... Sin embargo me pregunté si la habían golpeado en el burdel por llorar o por mostrar alguna emoción violenta. Ella lo hizo, dijo en un tono de absoluta desolación. Mató al capitán Harnex, y ahora está muerta, y todo es mi culpa. A pesar de la blancura de sus nudillos apretados, más lágrimas brotaban de sus ojos. Jamie me miró por encima de su cabeza, y luego tragó saliva para controlar su propia voz. Dios, hubieras hecho cualquier cosa por tu hermana, ¿cierto? Dijo, frotando suavemente la espalda de la niña entre los pequeños homoplatos juezudos. Sí, dijo ella con la voz ahogada en su hombro. Sí, por supuesto. Y ella habría hecho todo por ti, y lo hizo. No habrías dudado ni por un instante en dar tu vida por ella, y ella tampoco en dar la suya por ti. No fue tu culpa, Nehyan. Sí, lo fue. No debería haber hecho un escándalo. Debería haberlo hecho. ¡Oh, Cheney! Ella se aferró a él, abandonándose al dolor. Cheney la acarició y la dejó llorar, pero me miró por encima de la corona despeinada de su cabeza y arqueó las cejas. Me levanté y me coloqué detrás de él, con una mano sobre su hombro y en un francés. Murmurando, lo familiaricé con las pocas palabras, con la fuente de la angustia de Fanny. Jaime frunció los labios por un instante, pero luego asintió y sin dejar de acariciarla y hacer ruidos tranquilizadores. El té se había enfriado, partículas de romero y jengibre molido flotando sobre la superficie turbia. Cogí la olla y la taza y salí en silencio para hacer una nueva infusión. Jaime estaba apoyado en la oscuridad justo afuera de la puerta y casi chocó contra él. —¡Jesús H. Roswell Cristo! —dije, solo logrando decirlo en un susurro. —¿Qué estás haciendo aquí? —¿Por qué no estás dormido? Ignoró esto, mirando la tenue luz del dormitorio y la sombra encorvada en la pared, con una expresión profundamente preocupada en su rostro. —¿Qué le pasó a la hermana de Fanny, abuelita? —Dudé, mirándolo, solo tenía nueve años y seguramente era el lugar de sus padres decirle lo que pensaban que debería saber, pero Fanny era su amiga y Dios sabía que necesitaba una amiga en la que pudiera confiar. —Baja conmigo, le dije, volviendo hacia la escalera con una mano en su hombro. Te lo diré mientras preparo más té. —Y... no le digas a tu madre que lo hice, ¿eh? —le dije, tan simplemente como pude, y omitiendo las cosas que Fanny me había contado sobre los hábitos del difunto Capitán Hartnex. —¿Conoces a la... ¿Conoces a la mujer... a las prostitutas, quiero decir? —Me modifiqué y el sueño fruncido, de incomprensión, se relajó. —¿Sí? —Y el man me lo dijo. —Horse, son mujeres que se acuestan con los hombres, que no están casados. —Sin embargo, Fanny no es una puta. —¿Era su hermana una puta? —pareció preocupado ante el pensamiento. —Bueno, sí, dije, no para poner un punto demasiado fino, pero las mujeres o las niñas que se convierten en putas lo hacen porque no tienen otra forma para ganarse la vida, no porque quieran hacerlo, quiero decir. —Le expliqué. —Parecía confundido. —¿Cómo ganan dinero? —Oh, bueno, los hombres les pagan para... —Irse a la cama con ellos. —Créeme, le aseguré, viendo los ojos abrirse de asombro. —Me acuesto con Mandy y con Fanny todo el tiempo, protestó. —Yermen también, y no les pagarían dinero por ser niñas. —Jeremías, dije vertiendo la taza de agua caliente en la olla. —Vete a la cama. —Es un efeo mismo. —¿Conoces la palabra? Quiero decir que algo que suene mejor de lo que realmente estás hablando, para las relaciones sexuales. —¡Oh, oh! —Eso, dijo él aclarando su rostro. —¿Como los cerdos o las gallinas? —Algo así, sí. —Búscame un paño limpio, ¿quieres? —Debería haber algo en el armario interior. —Me arrodillé. —La rodilla crujieron ligeramente. —Me recogí. —La piedra caliente de la ceniza con el latizador. —Hizo un pequeño sirvido cuando el aire frío la golpeó en la superficie caliente. —Entonces, ahm, dejé alcanzando la tela que él me había traído, tratando de lograr una voz lo más prácticamente posible. —Los padres de Jane y Fanny habían muerto y no tenían forma para alimentarse por sí mismas, así que Jane se convirtió en una puta, pero algunos hombres son muy malvados. —Espero que ya lo sepas, ¿no es así? —agregué mirándolo y él la sintió con seriedad. —Sí, bueno, ahm, 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 ¿Cómo lo mató? Con un cuchillo, dije un poco lacónicamente, esperando que no me pidiera más detalles. Los conocía y deseaba no saberlos. Pero el hombre era un soldado, y cuando el ejército británico se enteró, arrestaron a Jane. —¡Oh, Jesús! —dijo Jane, en un tono de horror sobrecogido. —¿La colgaron como intentaron colgar a papá? Traté de pensar si debería decirle que no tomara el nombre del señor en vano. Pero, por un lado, él claramente no lo había querido decir de esa manera, y por otro, yo era una olla ennegrecida en ese aspecto en particular. —Ellos tenían intención de hacerlo. Estaba sola y tenía mucho miedo, y bueno, se suicidó, cariño. Me miró durante un largo momento, con el rostro blanco, y luego tragó saliva. —¿Jane se fue al infierno, abuela? —preguntó en voz baja. —¿Es por eso que Fanny está tan triste? —Envolví la piedra con la espesa tela. El calor brillaba en la palma de mis manos. —No, cariño. Dije con tanta convicción como pude reunir. Estoy bastante segura de que no fue el infierno. —Dios ciertamente comprendería las circunstancias. —No. Fanny simplemente extraña a su hermana. Él la sintió con la cabeza, muy sobrio. —Extrañaría a Mandy si ella matara a alguien y consiguiera... —Tragó saliva al pensarlo. Estaba algo preocupado a notar que la idea de que Mandy matara a alguien aparentemente le parecía razonable, pero luego... —Estoy bastante seguro de que Mandy nunca le pasará nada parecido aquí. —Le di la piedra envuelta. —Ten cuidado con esto. —Subimos lentamente las escaleras dejando un rastro de vapor de jengibre caliente y encontramos a Jamie sentado junto a Fanny en la cama, con una pequeña colección de cosas colocadas en la colcha entre ellos. Me miró, miró a Jamie con una ceja y luego asintió con la cabeza hacia la colcha. Francis solo me estaba mostrando una foto de su hermana. —¿Podrías dejar que la señora Fraser y Jamie hicieron un vistazo a Andyhan? —La cara de Fanny todavía estaba manchada por el llanto, pero se había recuperado más o menos, y asintió con la cabeza apartándose un poco. El pequeño paquete de posesiones que había traído con ella se desarrolló, revelando un patético montón de artículos, un peine para liendres, un colcho de botella de vino, dos madejas de hilo cuidadosamente dobladas, una con una aguja clavada en ella, un papel de alfileres, algunas pequeñas joyas de mal gusto, sobre la colcha había una hoja de papel muy doblada y gastada en los pliegues, con un dibujo a lápiz de una niña. —¡Eso es una noche en el salón! —dijo Fanny moviéndose un poco a un lado para que pudiera mirar. No era más que un boceto, pero el artista había captado una chispa de vida. Jane había sido encantadora de silueta, de nariz recta y con una boca delicada y madura, pero no había ni coqueteo ni recato en su expresión. Ella miraba medio por encima del hombro, medio sonriendo, pero con un aire de leve desprecio en su mirada. —¡Es bonita, Fanny! —dijo Jane y se acercó a ella, le dio unas palmaditas en el brazo, como si lo hubiera hecho con un perro y con la menor timidez. Jane le había dado un pañuelo a Fanny, por lo que vi, ella olió y se sonó la nariz, asintiendo. —¡Es todo lo que tengo! —dijo, su voz ronca como la de un sapo joven. Solo esto y su voz relicadio. Esta, Jane agitó una pequeña pila suave con un gran dedo índice y sacó un pequeño óvalo de latón que colgaba de una cadena. —¿Es una miniatura de Jane, entonces, o tal vez un mechón de su cabello? Fanny negó con la cabeza y le quitó el relicario. —No —dijo ella—, es una foto de nuestra madre. Deslizó una uña en el costado del relicario y lo abrió. Me incliné para adelante a mirar, pero la miniatura de adentro era difícil de ver, ensombrecida como estaba por el cuerpo de Jane. —¿Puedo? —pregunté. Fanny me entregó al relicario y me volví para acercarlo a una vela. La mujer que estaba adentro tenía un cabello oscuro y suavemente rizado como el de Fanny, y pensé que podía distinguir un parecido con Jane en la nariz y en el mentón, aunque no era una interpretación particularmente hábil. Detrás de mí escuché a Jane me decir con bastante naturalidad, —Francis, ningún hombre te tomará contra tu voluntad mientras yo viva. Hubo un sobresalto, y me volví para ver a Fanny mirándolo. Tocó su mano muy suavemente. —¿Me crees, Frances? —dijo en voz baja. —Sí —susurró. Después de un momento largo y toda la tensión abandonó su cuerpo en un suspiro como el viento del este, Jane se apoyó contra mí, la cabeza presionando mi codo, y me di cuenta de que estaba allí de pie con los ojos llenos de lágrimas. Se lo sequé apresuradamente con mi manga y presioné el relicario para cerrarlo, o al menos lo intenté. Se me resbaló entre los dedos y vi que había un nombre escrito en su interior frente a la miniatura. Fe. —No pude irme a dormir. Le había dado a Fanny su té y le había proporcionado paños adecuados, no para mi sorpresa, pues ella ya sabía cómo usarlos. Y le hablé con dulzura, con cuidado de no despertar más sus fantasmas personales. Cuando Fanny se acercó a nosotros, Jamie y yo acordamos que no trataríamos de interrogarlo sobre ninguno de los recuerdos que dejó caer en voz alta, como los hombres malos del barco, o lo que le había sucedido al perro Spoty, a menos que ella quisiera hablar de ellos. Pensé que lo haría tarde o temprano. Lee y Roger también estuvieron de acuerdo, aunque pude ver lo curiosa que era Brianna. Fanny había mencionado a Jane de vez en cuando, despreocupadamente, pero de una manera diseñada, pensé, para mantener viva la idea de su hermana. Sin embargo, al ver su angustia esta noche, Jane estaba mucho más cerca de ella de lo que yo pensaba, y ahora que había visto la cara de Jane, no podía olvidarla. Sabiendo solo que yo... Lo que yo hice saber sobre la vida de las niñas en el bordel de Filadelfia fue perturbador. Realmente, no había querido saber cómo habían llegado allí. Todavía no lo había hecho totalmente, pero no pude mantener a raya al gusano de la especulación que se había hundido en mi cerebro y se retorcía afanosamente en mis pensamientos, matándome el sueño. Hombres malos en un barco. Un perro arrojado al mar. Un perro mascota. Una familia, sí, Fanny y Jane. Hubieran estado con sus padres en un barco, que se encontró con piratas, o incluso un capitán malvado como Stephen Bonnet. Sentí que se merizaban los pelos y los antebrazos al pensar en él, pero recordando la ira, no el miedo. Alguien como él fácilmente podría haber echado un vistazo a las dos adorables niñas y haber decidido que se podía prescindir de sus padres. Fe, nuestra madre, Fanny había dicho. Había mirado más de una vez la miniatura de relicario, pero era demasiado pequeña para mostrar algo más que a una mujer joven con cabello oscuro, tal vez naturalmente rizado, tal vez rizado y vestida a la moda de la época. No, no puede ser. Me di la vuelta por enésima vez y me senté boca abajo y hundí la cara en la almohada, con esperanza de perderme en el aroma de la ropa de cama limpia y el plumón de ganso. No puede ser que esa sea nadie. La voz de Jamie me habló al oído, sonolienta y resignada. Y si no puede, no puede esperar hasta el amanecer. Rodé sobre mi costado en un susurro de ropa de cama, frente a él. Ah, lo siento, dije. Y lo toqué en tono de disculpa. Su mano tomó la mía automáticamente, cálida y firme. No me di cuenta que lo había dicho en voz alta. Estaba pensando en el relicario de Fanny. Fe, ah. Dijo y se estiró un poco, gimiendo. Te refieres al nombre, Fe. Bueno, sí, quiero decir. No es posible que... Tenga algo que ver con... No es... Un nombre poco común, Sazenac. Su pulgar frotó suavemente mis nudillos. Por supuesto que lo sentirías. Yo también. ¿Tuviste... ¿Realmente lo sentías? Dije suavemente, aclarando mi garganta. Yo... Realmente no lo hago. Pero por un tiempo, solo... De vez en cuando pensaba en ella. En nuestra fe. De la nada. Me imagino que podría sentirla cerca de mí. Imagínate cómo se vería de adulta. Su voz también era suave. Yo también lo pensé a veces. En prisión, sobre todo. Demasiado tiempo para pensar en las noches, solo. Hice un pequeño sonido y me acerqué más, apoyando la cabeza en la curva de su hombro. Y su brazo me rodeó. Nos quedamos quietos en silencio, escuchando la noche, la casa que nos rodeaba. Lleno de nuestra familia, pero con un pequeño ángel flotando en el aire dúsel y tranquilo. Pacífico, como el humo de... La chimenea que se elevaba. El relicario, dije al fin. No puede tener nada que ver con... No, no puede. Dijo, con una nota cautelosa en su voz. Pero, ¿qué estás pensando, Sacenag? Porque no estás pensando en lo que acabas de decir y lo entiendo bien. Eso era cierto. El espasmo de culpa al ser descubierta. Apretó mi cuerpo. Eso... Sería hipocresía. Dije y tragué. Es solo que... Mis palabras se apagaron y su mano se flotó entre mis homoplatos. Bueno, será mejor que me lo digas, Sacenag. Dijo. No importa lo tonto que sea. Ninguno de nosotros dormirá hasta que lo digas. Bueno, ¿sabes lo que me dijo Roger sobre el médico que conoció las Highlands y la luz azul? ¿Así, qué? Roger me preguntó si alguna vez había visto una luz azul como esa cuando estaba curando personas. La mano de mi espalda se detuvo. ¿Y la tienes? Parecía cauteloso, aunque no sabía si tenía miedo de descubrir algo que no quería saber o simplemente descubrir que estaba perdiendo la cabeza. No, yo no. Dije. Bueno, no. Pero tengo... Pero... Sí la he visto. La he sentido dos veces. Solo un destello. Cuando murió el bebé de Malva. Murió en mis manos, cubierto de sangre de su madre. Pero cuando nació Faith, cuando estaba tan enferma y me estaba muriendo, realmente me estaba muriendo. Lo sentía así. Y llegó el maestro Raymond. ¿Me dijiste sobre eso? Y bastante. ¿Hay algo más? No lo sé. Dije honestamente. Pero esto es lo que yo pienso que sucedió. Y le dije sobre ver mis huesos brillar de azul a través de la carne de mis brazos. La sensación de la luz esparciéndose por mi cuerpo y la infección muriendo. Dejándome flácida. Pero entera y sanando. Así que... Sabiendo esto... No es más que pura fantasía. El tipo de cosas que piensas en medio de la noche cuando no puedes dormir. Hizo un ruido bajo. Indicando que debería dejar de disculparme y seguir adelante. Así que respiré hondo y lo hice. Susurrando las palabras en su pecho. El maestro Raymond estaba allí. ¿Y si... ¿Y si encontrara Faith? ¿Y pudiera de alguna forma traerla de vuelta? Silencio de muerte. Tragué y seí. La gente no siempre está muerta. Aunque lo parezca. Mira a la vieja señora Wilson. Todo lo... Todo médico sabe. O ha escuchado hablar de personas que han sido declaradas muertas. Y despiertan más tarde en la morgue. O en un ataúd. Sonaba sombrío y un escalofrío se apoderó de mí. Sí, he escuchado historias como esas a cenar. Pero un bebé pequeño y no nacido... Demasiado pronto... ¿Cómo? Yo no sabría cómo. Yo... Ya te dije... Es una completa fantasía. No puede ser verdad, pero... Pero... Mi garganta se hizo más gruesa y mi voz chilló. Pero desearías que así fuera. Su mano se ahuecó en la parte de atrás de mi cabeza. Y su voz... Fue más tranquila otra vez. Sí, pero... ¿Y si lo fuera? Si lo fuera, Mocrit. ¿Por qué... No se nos habría dicho? Lo volviste a ver, ¿no es así? Después de que él te sanó, quiero decir. Sí. Me estremecí sintiendo momentáneamente la cámara estelar del rey de Francia cerrarse a mi alrededor. El olor del perfume del rey y la sangre de dragón. El vino en el aire. Y dos hombres delante de mí esperando mi sentencia de muerte. Sí, lo sé, pero... Cuando murió el conde, Raymond fue desterrado y se lo llevaron. No podría haberme lo dicho entonces. Y es posible que no haya podido regresar antes de que nos fuéramos de París. Sonaba una locura incluso para mí. Pero pude solo verlo. El maestro Raymond escapándose del Hospital dos Anches después de dejarme. Quizás agachándose a un lado para no ser advertido. Escondiéndose en algún lugar donde las monjas tal vez habían dejado a Faith en un instante envuelta en sus pañales. Él habría conocido a la niña como me había conocido a mí. Todo el mundo tiene un color sobre ellos. Me dijo simplemente, a su alrededor, como una nube. El tuyo es azul, Madonna, como el manto de la Virgen, como el mío. Me dijo. Uno de sus pensamientos surgió de la nada y me puse rígida. Jesús, H. Jesús, tú eres el Cristo. Y si... Está bien, yo estaba loca, pero demasiado tarde para que eso marcara la diferencia, ¿no? ¿Y si él, si yo, nosotros, y si el maestro Raymond estaba, de alguna manera, relacionado conmigo? Jamie no dijo nada, pero sentí su mano moverse debajo de mi cabello. Su dedo medio se dobló hacia abajo y los externos se enderezaron, haciendo la señal de los cuernos contra el mal. Y si no lo es, dijo secamente, me apartó de él y se volvió hacia mí, para que ahí estuviéramos cara a cara. La oscuridad se desvanecía lentamente y podía ver su rostro demacrado por el cansancio, tocado por la tristeza y la ternura, pero aún decidido. Incluso si todo te has hecho pensar que de alguna manera era cierto y no lo es, Sassenach, sabes que no lo es, pero si de alguna manera fuera cierto, no haría ninguna diferencia. La mujer del relicario de Francia se está muerta ahora, al igual que nuestra fe. Sus palabras tocaron un lugar crudo en mi corazón y asentí con lágrimas en los ojos. Lo sé, lo sé, susurré. Yo también lo sé, Sassenach. Susurró y me abrazó mientras yo lloraba. Fin del capítulo 24 Hasta la próxima. Y que Dios me les consiga a lo que su corazón anhela y a mí también. Bueno chicos, les cuento. Me falta dinero para completar el internet y me lo van a cortar otra vez. Por favor, les pido humildemente que no me abandonen en este momento. Aquellos que puedan colaborar conmigo les agradecería enorme, enormemente que por favor me prestaran su ayuda. Solo una persona ha colaborado conmigo en este mes para pagar esta factura de mayo. Y pues ya mayo comenzó hoy y ya la semana que viene me van a cortar el servicio. Porque no tengo dinero para pagarlo. Lo siento, pero la verdad este mes pasado de abril, marzo y febrero han sido meses horribles, horribles para mí. Porque no he tenido el tiempo para, digamos, hacer el rebusque y apenas he podido pagar lo básico. Pero todavía me falta reunir para pagar la tarjeta del pasaje que se me vence el 18. Y sin el pasaje pues no me puedo movilizar por la isla, obviamente. El bono del residente canario lo necesito pagar. 38 euros que necesito reunir para poder disfrutar de poder movilizarme. A seguir buscando los churopos para poder pagar las deudas. Así que por favor, de verdad, aquellos que puedan y quieran colaborarme, estaré muy muy agradecida de que por favor hagan sus aportes. No importa la cantidad, como lo puedan o lo quieran hacer. Ya puede ser a través del portal de Paypal dándole clic aquí abajo. Ahí entras a mi canal. Allí ves una portada grandota y en la parte derecha, en la parte inferior derecha, está la palabra donaciones. Le das clic allí y solo sigue las instrucciones de forma fácil y sencilla. Es seguro, la cantidad que quieras. La conversión monetaria se hace automática. Y pues por el monto que lo desees, con tarjeta de débito o crédito y es algo seguro. También lo puedes hacer por Western Union, en ese caso, si es tu opción, porque no vives en Europa y es la única opción, pues, porque tampoco sabes manejar Paypal o no tienes ninguna cuenta de banco que puedas utilizar para hacer el pago a través de Paypal, que sería lo más aconsejable porque es más rápido, no te mueves de tu casa ni nada, sino que lo haces todo por Internet. Puedes ir a Western Union y, pues, en ese caso, si lo vas a hacer por allí, me solicitan mis datos y yo con gusto te los haré saber. Si estás en España, en sus alrededores, también puedes hacerme un visum, para lo cual puedes registrar mi número de teléfono. Con gusto te lo voy a proporcionar si es la forma en la que has decidido, pues, ayudarme. Pues, todas las formas habidas de proveer son necesarias ahorita porque de verdad, de verdad, de verdad, necesito pagar el Internet antes de que lo corten porque después, entonces, toca pagar el servicio de conexión, además de la deuda. Y, obviamente, no te reconectan el servicio si estás a medio mes y tienes la deuda del mes pasado, no has terminado de cancelar aquella, tienes la reconexión y estás a medio mes de este actual, pues, hasta que no pagues completa la deuda y la reconexión y lo que debas, pues, obviamente, no te van a reconectar el servicio. Y quedaría yo otra vez aislada del mundo y totalmente en discapacidad para poder subir videos. Esta semana y la semana anterior, de verdad, no he subido muchos videos porque, como bien saben, ahorita mi padre está en recuperación, le han puesto un marcapaso, tiene debilidad en las piernas, debilidad en las manos, no se sostiene en las piernas ahorita, porque tuvo problemitas con la anestesia en cuanto a lo que es la respiración. Tiene líquido en el pulmón que lo están drenando y le están haciendo terapia para las piernas y las manos y, obviamente, pues, he tenido que hacer muchas carreras porque yo soy la única que lo acompaña para todas sus cosas. Y, pues, se me ha limitado bastante el tiempo para poder hacer las grabaciones porque estoy casi todo el tiempo metida en el hospital y eso también también me ha limitado, pues, para buscarme los chulupos. Así que, bueno, chiquillos, los que puedan ayudarme estaré muy agradecida. Aquellos que quieran colaborar estaré muy, muy feliz. Gracias por todos sus bellos mensajes, por sus palabras alentadoras que me llenan muchísimo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Me llena de orgullo el saber que estoy haciendo una buena labor y que la gente, pues, disfruta de mi trabajo. Pero sería también mucho más grato si no sufriera tanto todos los fines de mes. Porque, como saben, esto es mensual. Es la mala costumbre de las facturas. Llegan mensuales las desgraciadas esas. Pero, bueno, tengo fe en que ustedes van a atenderme a un cable, una ayudita y que vamos a salir de esto, ¿verdad que sí? Y que antes del 15 volveré a tener mi intestino en su lugar y no estaré tan asustada. Nos vemos en el próximo capítulo y de verdad los quiero mucho. Un besote, que Dios me los bendiga a todos y que les llene de bendiciones a todos. Y que todas esas bellas palabras que me han dicho se hagan realidad. Porque realmente lo necesito y mucho. Un besote y hasta la próxima. Un besote y hasta la próxima.